¿Qué pasa con el barbino? ¡No te vas a darme! ¡No te vas a darme en el borde! ¡No te vas a tener elasko de perdón de tu vida! ¡No te vas a darme! ¡No te vas a darme! ¡Super! ¡No te vas a darme! ¿Cos sos, ¿no te vas a darme? ¡No te vas a darme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ah 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 o ah 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 整os ¡Chao! ¡Ok! ¡Nos estamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada, su madre! ¿Puedo hacer ganas? ¡Suscríbete al canal! ¡Veo es unullido! ¡Veo es unullido! ¡Veo es unullido! ¡Gracias! ¡Bravo! y 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 ¿Sus? ¿Dude, tu escribe el código, mac, y aislante, dude? Hey, ¡dude! ¿Qué es esto? Si, te dice que la gente dice que un poco de pared en el marzo. ¡Chay! 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 ¿Qué es lo que pasa? Sir, sir, ¿eh? ¿Has hecho? ¡Has hecho un poco! ¿Qué es esto? ¡Abo! ¡Mi familia es sin! ¡Mi familia es sin! ¡Abo! 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 ¡Atos, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ll está? ¿Ll está? ¿Ll está? ¡Mamá! ¡Señor de has estado la vida! ¡Mamá no te lo paro! ¿Fue un doctor! ¡Sagún! ¡Horrible, Sir! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Qué es eso! ¡Tú, levanta la puta! ¡Te voy a poner la vida, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!